Música 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 y y y y y y y y ¡Muchas gracias a la salida, a la salida para la gente! ¡Les gracias pues! ¡Aquita hoy! ¡Aquita hoyera, señorita! ¡Aquita hoyera, animo a inoia! ¡Ahoriko jodos, entiendo 20 puntos ajoso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, María María, segundo Zaspi Garena! 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 8 minutos, 8 minutos, 4 segundos. ¡Haurera! 2 segundos, 4 segundos. Haustakota direne partatip, Osemi Elgarresta eta Josu plazaola da. eta gizaproa tandeko hordeskari bezala Mikel Elgarresta eta egoitzitzerrek. Ogurkan Alorsdoin itu ben кesean puntua bereiz, gizaproa tandeko mikel Miquel etragoitzen zaz. Dorzigarren a perroita, meriz y segundo, eta horche demora beraz, Gerdinketa. Trenengo plazazosatudute, Bigarnan en Billa. Ez hinchinguei heu, beraz puntua, Xavierren zaz. a maria reemplaza cosa tomando y por qué bueno punto a veras y se aprobó a tal de comenzar en eso sí sí hoy va a recorrer hoy está al lado segundo contemporáneo ahora empezó el horico batadero 10 segundos horico y andago voy andago mira cuando usted se caldean apañe aquí y es 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 ¡Grenatura! Baina, ahorretan, mutir girabazlea, Nikain, Larrea izan da, Zuntudo Gala, Eta, Zunatzako Gaitaren, Igor, Materials, Zerbarria. Borio, neigaren zate, Sharia, Edoxer, Beren demoran, 12.06. dekoa izan da, Digaren, Neiregaztaniaga, Neiregaztutik Sharia, Zunatzako Gaitaren, Eta, Goya, Raskar, Eda, Azkuda, Eta, Imakumezko Emei Maria Orman, Lizarro Torre, izazkarrena, Guretxo Horra, izazkin minunda, 16.02. demorarekin, eta unai ba diolak, emain ba diol, Iror, Materiala, Lizarro Torrexil. Gauzko, einuaren, Neiregaztia, Ander Ibar Guren! Amas egin dueta, amas 16.02. demorarekin, Akk. Gauzko, ez deneskutik, Beroguita, Amarebro, eta, Oparia, Iaraztia gara, Gauzko gara, Gauzki gara, ¡Gracias! ¡Gracias!